El juicio en el Tribunal Federal contra los coacusados por corrupción gubernamental no sólo puede durar varias semanas más, sino que la lista de acusados pudiera enmendarse para añadir más. Mientras tanto, el Departamento de Justicia local observa el proceso de ensala para determinar si procede a acusar. A medida que la Fiscalía Federal profundiza en los testimonios de sus testigos, surgen los nombres de figuras ligadas al PPD o al Gobernador Alejandro García Padilla, quien ha salido en una defensa absoluta de su hermano y del encargado de asuntos públicos, Jesús Manuel Ortiz. Y aquellos que han pensado que deben cesar sus funciones aquí, si me presenta la renuncia, no se la acepto. Otro nombre que ha sonado con insistencia es el de Eder Ortiz, que para la fecha en la que se desarrolló la conspiración era comisionado electoral del PPD. Anaudy Hernández testificó que Ortiz era socio suyo y que creó una corporación a nombre de su esposa, que se alega fue parte del plan, pero Ortiz no fue acusado ni es testigo del caso. Si vamos a algunas alegaciones en específico de la... Sí, algunas alegaciones específicas del pliego acusatorio, por ejemplo, cuando se habla de las gestiones realizadas por el señor Hernández a favor de Ian McKen, que es un contratista a quien la AAA le debía dinero, se menciona que Anaudy Hernández Pérez y sus co-conspiradores hicieron las gestiones de cobro. Y si comparamos esto con el testimonio vertido por los diferentes testigos en el caso que está pendiente, pues podemos ver que tal vez estas alegaciones compaginan con otros nombres. Se refiere al plan que se alega ideó Eder Ortiz para cobrar un dinero que la AAA le debía al proyectista Ramón Crespo, gestión por la cual Ortiz sugirió cobrarle una comisión que terminó siendo de 100 mil dólares. Solo la fiscalía sabe por qué Eder Ortiz no fue acusado. Pudiera ser que entiendan que la evidencia es insuficiente o que lo harán una vez terminado este juicio. En mi experiencia yo he tenido casos donde se han radicado dos acusaciones por separado por una misma conspiración. Por ejemplo, tuvimos el caso de la ganga Rompeonu, que se vio en dos casos distintos en el Tribunal Federal, uno radicado en el 2014 y otro radicado en el 2015. Y entonces era la misma conspiración básicamente, pero acusados diferentes traídos en dos etapas distintas del proceso. A consecuencia de lo vertido en sala, el presidente del PPD, David Bernier, le exigió a Eder Ortiz que renunciara a su posición en la Junta de Gobierno del Partido la semana pasada, aunque cuestionó la facultad de Bernier. Terminó dejando el puesto. Hernández también mencionó que Eder Ortiz compartió en las cenas junto a las coacusadas Ivonne Falcón, Sonia Barreto y Sari López, y que pagó por obsequios. El juicio en el Tribunal Federal continúa el martes y Anaudy Hernández seguirá sentado en la silla testifical. El juicio en el Tribunal Federal continúa el martes y Anaudy Hernández,